¡Hola chicos! Les doy la bienvenida a mi canal Dibujando con Bloom. Como ustedes saben, estoy mucho tiempo ausente, pero ¡es vuelto! Me cambié de casa y tengo otro lugar ahora para poder empezar a dibujar y a diseñar. Así que el día de hoy vamos con nuestro primer vídeo, después de haber estado tanto tiempo ausente, espero que me hayan extrañado, y vamos a hacer algo que se llama collage pintado o collage ilustrado. Se me ocurrió hace unos días y dije, quiero hacer algo nuevo, así que vamos a hacer eso. Y les voy a mostrar la dinámica del día de hoy. La dinámica que vamos a ocupar va a ser de papelitos. Vamos a notar acá los colores, técnicas y los elementos que vamos a ocupar para hacer nuestro collage ilustrado. Así que acompáñenme a hacer listo. Ya chicos, ya tenemos los colores de acá, así que no vamos a revolver. A ver qué nos colores nos salen. Primer color. Aquí está el papelito. ¡Rojo! Nos salió el rojo. El rojo. El segundo. Está acá. Celeste. ¡Oh! El rojo celeste. ¡Wow! Y el segundo. Azul. No sé si se ve bien. Azul. Sí. Ahora vamos a la técnica. En la técnica voy a poner acuarela, marcadores, alquílico, lápices de colores, lápices de colores, lápices pasteles. Y creo que ahí están todas. Los colores. Ahora lo metemos acá y lo agitamos. El vasito puchero. Y ahora vemos lo que sale. Primero... Primero, primero es... ¿Dónde está? Aquí y aquí están. No habían salido dos. Mi papelito es la técnica... ¡Aquílico! ¡Wow! ¡Aquílico! Así que por ahora tenemos los colores celeste, azul y rojo y el aquílico. Ahora vamos con los elementos. Entre los elementos vamos a poner, por ejemplo... Alas. Flores. Sol. Boca. Gallina. Manzana. Y así vamos viendo la lista. Y vamos a hacer el mismo método de revolver para ver que nos sale. Ya. Ahora vamos a revolver. Y el primer elemento es... Alas. ¡Wow! Alas. ¡Qué loco! El segundo elemento es... Boca. Eso sí que está raro ahí. Ahí está. Boca. Y el tercer elemento es... Sol. ¡Qué raro! ¡Qué surrealista! Aquí está. Bueno, chicos. Ahora vamos al dibujo. Y vamos a ver cómo funciona esta dinámica de los papelitos y las cosas de sorpresa. Así que nos vemos. Bueno, chicos. Como saben, ya vamos a hacer la parte del dibujo junto con la cidad del papelito. Y quise hacerlo en este papel. Que es un papel para acuarelas. Que lo compré en la tienda Toys. Que es este. No sé si aún lo venden. Pero tengo entendido que sí. De la marca Giorgione. Es súper bueno. Y es de tamaño... carta. Vienen... 24... Como hojitas. Para poder pintar. Y es para acuarelar. Es de 230 gramos. Y es súper bueno. A mí me gustó mucho. Y bueno, ahora vamos a hacerlo acá. Y vamos a fijar nuestro formato con nuestro papelito. Con esta cinta que compré en la Miniso. Así que vamos en modo rapidito a hacer la parte del fijado de nuestro papel. Ya chicos. Como vieron anteriormente. Habíamos elegido. O sea. No elegimos. Sino que nos salen los papelitos. Los siguientes elementos. Eh... Boca. Sol. Y alas. Para hacer nuestro collage ilustrativo. Y por eso quise hacer unos bocetos con los colores. Ya que el color que salieron fueron azul, rojo y celeste. Y vamos a ocupar estos lápices que son de la marca Pismacolor. Que lo compré en la tienda Dibu. Que son lápices borrables. Entonces vamos a hacer el boceto con esto. Así que vamos con el modo rapidito. Para que vean como ven en el boceto. Para tener una guía. Para hacer nuestro dibujo. Como recuerdan no vamos a hacer con alquílico. Así que va a ser muy entretenido. Ahí como vieron en el modo rápido hice la primera parte. Eh... Voy a acercarlo un poco más. Creo que se nota bien poquito. Eh... La boca la hice con el lápiz rojo. Fue inevitable. Pero igual al momento de pintarla podemos hacerla con el color contrario que es el azul o el celeste. Eh... Estoy buscando en Pinterest. Las alas. Como ustedes saben. San Pinterest es el mejor. Y aquí tenemos las alas que queremos hacer. Yo tengo la idea de hacer una ala así como esta. Que es como Super Sakura Carcaptor. Carcaptor. Sakura Carcaptor. O estas que son como más de angelito. Eh... No sé cuál. Pero mi favorita se vuelve esta. Así que vamos a hacer estas alitas que están acá. Y van a ir a ver en modo rápido como hacemos las alas para nuestro dibujo. Música Bueno ya pueden ver la ala. Me equivoqué un poquito porque me salieron un poco grandes. Pero ahí la achique un poquito. Y ahora yo creo que después de esto vamos a proceder a la parte del pintado con aquilicón. Me gustó mucho como quedó la composición de la boca con el sol. Está como para una polera. A mí me gustó bastante. Ahora vamos a sacar nuestras pinturas para poder pintarlo con aquilicón. Y así ver como quedó. Bueno chicos. Tenemos ya aquí los materiales. Los pinceles. También como salió la opción aquilicón. Tengo mis lápices aquilicón de la marca Posca. Que están acá que los compré en la tienda Nord Papelería. Les voy a dejar abajo los links de todas las cosas que tengo. Y donde las compré. Y bueno empezaremos pintando primero yo creo que las alas. Y partiremos con este que está acá. También tengo estos acrílicos en tubitos. Y tengo estos que son más grandes. Son como los papás de los tubitos más pequeños. Como no tengo celeste en sí. Pero tengo este que es azul bucker. Para mí es celeste. Pero lo vamos a poner un poco más de blanco. También podemos hacer sus variaciones. O sea las tonalidades de celeste. Y bueno vamos manos a la obra. Y vamos a pintar las alas. Y va por un poco más. Y bueno. Vamos a pintar las palestras. Gracias por ver el video. Bueno, como ven ahí pintamos las colores celestes, se ven un poco extraños, pero al momento de secarse les voy a hacer como unos toquecitos con el pincel, con un color celeste más clarito para que se vean como que fueran plumitas y hay que esperar que se seque ahora para luego pintar la boca y como esto no es como algo... porque la boca podría ser roja, pero en realidad me gustaría que la boca fuera azul y el sol rojo así como para que se vea súper extraño, súper místico y bueno y se vea como los collage, los collage no tienen un hilo de que se trata, pero también son como poco comunes, ya se mide ahora. Así que vamos a esperar que se seque y vamos a hacer los detalles de las alas. Bueno, vamos a hacer los detalles de la alita y para eso vamos a comprar un pincel finito, este pincel está aquí, que me los compré por Aliexpress. Lo voy a hacer así en cámara normal porque para que vean como se ve y como lo hago. Entonces vamos haciendo pequeños detallitos como de tipo pluma. Bueno, como les he dicho siempre los acrílicos son pinturas que no se activan con agua, hay que cuidar mucho nuestros pinceles de este material, porque si dejamos nuestro pincel solito, con la pintura puesta, se nos puede echar a perder y después nunca más podemos volver a ocuparlo y va a ser muy complicado. Así que lo recomendable es que al momento de que ustedes terminen de pintar, artiro limpian sus pinceles con un jabón de bebé, por ejemplo, y le pueden pasar un poquito de aceite de oliva en los pelitos del pincel. Ahora también hay jabones que son como profesionales para limpiar los pinceles, así que si tienen la oportunidad pueden comprarse uno de esos. Así que ahora estamos haciendo acá los efectos de, intentando hacer efectos de plumitas. Bueno, en realidad es para que se vea más bonito y más detallado. Se me había ocurrido hacer esto de un collage ilustrado. Generalmente siempre los collages lo pueden hacer con papeles diferentes, fotografía, imágenes, texturas también se puede hacer un collage. Ustedes agarran pluma, tela, cosas así, y es bastante divertido. Como que me cuesta hacer una tela. O no, mi cabeza colapsó. Entonces yo dije, pero ilustrado, nunca he visto. O al menos yo no he visto. Y dije, se me ocurrió hacer esto. Lo conté bastante entretenido, aparte de que hacerlo así como al azar, con papelitos. Siento que esa dinámica de los papelitos como que ayuda a que sea más divertido y como más creativo, porque hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo se van a unir los elementos. Así que si le animo a ustedes, pueden comentarme abajo, darme más ideas. Si les gustó este video, después cuando termine, vean el resultado. Podemos hacer quizás más collages ilustrativos. Y así nos detenemos todo. A los niños chiquititos les gustan estas cosas. Bueno, en general, a todos los que les gusta divertirse un poco, va a salir un poco de la rutina. Ya. Ahí está nuestra simulación de plumas. Pero bueno, algo abstracto. Ahora procedemos a la boca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que estén contentos de volver a ver mis videos. Vamos a volver con todas las ganas sin dejarlo de lado. Y bueno, como ustedes saben, voy a subir videos dentro de la semana. Yo creo que en los días jueves, ya que es mucho mejor. Ahí se me hace más fácil. Así que esperen todos sus jueves los videitos de Dibujando con Blue. Y espero que les haya gustado el resultado de este hermoso dibujo. Y bueno, como ustedes saben, pueden comentar abajo qué les pareció. Si quieren ver una segunda parte con otras cosas. Si les gusta esta dinámica de los papelitos, también pueden comentar mis ideas. Yo voy a estar ahí atenta a ustedes. Y eso, mucho amor y cariño para ustedes. Y espero que estén muy bien. Y muchas gracias. Y no olviden seguirme, activar la campanita para que me lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y nos vemos en otro video, Dibujando con Blue. Gracias.